Los enemigos están cayendo Cae, 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 cae Cae, cae, cae Que buena Mucho mejor No, creo que no Yo subí No 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 Ah, me maté uno por la salda ahí Faldearon Otro con los B-5 Yep Oh, we good Don't shoot yet, goddamnit 따라 pagando Estaba Ahí está Tienes que lea a la otra Oh, mira, mira Esta es R-E ¡Los matarlos! ¿Me haces ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los matarlos! ¡CRECIAS! ¡CRECIAS! ¡Es cool! ¡Solo en la cara! Oh, ¿y haces? ¡Los más allá! ¡Dadie! 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 ¿Que te meten? We should Look look this is It's only one person left I know I know all depend on where it closes Either there will land They don't see it Daddy No give a damn Daddy Mommy Help Daddy ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísima, Lemus! ¡Buenas, buena! ¡Buenas! ¡Ganándole el calentamiento!